Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? Les comento entonces con respecto al ejercicio número 3, que estábamos por realizar el taller de reclutación. Pues primero teníamos unos datos, sí, estos datos, que se pueden ordenar, claro, se pueden ordenar, se puede hacer de muchas formas. Yo puedo, por ejemplo, más bien pensar en hallar un máximo, hallar un mínimo y hallar este máximo acá, un mínimo, un rango. Vamos a ver si lo sacamos. Vamos a ver eso, vamos a calcularlo aquí a fórmulas, entonces aquí está el máximo, mírenlo, máximo, máximo de qué datos, de estos datos que tengo yo acá, voy a decirles, la columna no está ahí, de estos datos. Bien, ya me apareció el máximo acá arriba. ¿Puedo hallar el mínimo? También, o mismo, mírenlo. Tengo de datos, de estos datos, de estos datos, ojalá, de estos datos, ya tengo el mínimo. Necesito el rango, vamos a ver si sale el rango acá, operación rango, vamos a ver si operación rango, presentí, probó un horario, ¿de qué aparece el rango presentí? No, dejemos entonces, como la resta, este, menos, nos damos cuenta, ahora yo necesito, ya que tengo el rango, necesito el tamaño. ¿Y el tamaño de qué depende? Depende de la cantidad de intervalos que tengo. En este caso, sé que tengo seis intervalos, entonces voy a dividir entre, digamos que yo voy a dejar entre esta casa. ¿Qué se me dio? Que fueran seis intervalos, ¿no? Que fueran seis intervalos, que fueran cuatro intervalos, ¿no? Que fueran dos, siete intervalos, no hay problema. Yo planteé que fueran seis intervalos para esto. Este es el tamaño, aquí, el tamaño del intervalo, aquí está, es como son seis intervalos, entonces acá vamos, entonces, el número de intervalos. Son escasamente casillas auxiliares, esta es una casilla auxiliar, este es un valor determinado que me serviría, ¿cierto? Entonces, lo voy a dejar acá en grisecito, este es otro valor que me serviría tener en consideración, reconocerlo, lo voy a dejar en amarillito. El rango es otro valor diferente que puedo utilizar, aquí está mi arisita. Este valor también me sirve, lo voy a dejar aquí en verdecito. Y listo, ya tengo entonces mis datos. Ahora me voy a mi tabla. Entonces, mi tabla tiene, acá me voy a acordar de K10, de K10, entonces, K10. Entonces, aquí voy a tomar el mínimo, igual, el mínimo, lo voy a calcular de nuevo, de qué valores son de estos valores. Usando las fórmulas del mismo exceso. Entonces, aquí está el mínimo. Ahora necesito que a ese mínimo, este valor, le sume K10. Cuando yo oprimo la tecla función y F4, se me activa el signo pesos para acá y para 10, ¿sí? Que lo que me indica es que voy a dejar esa casilla fija, ¿sí? Entonces, ahora voy acá, igual, a este valor. No necesito dejarla fija, porque voy a sumarla. Voy a sumarla no, sino que esta casilla y esta casilla van a ser iguales. Pero aquí, a esta casilla le voy a sumar el K10, pero con las teclas de función para F4, que me deje fijo, esa casilla K10, que es 82. Si voy y sumo, 451 más 82, voy a hacerlo acá, 451 más 82, y en efecto me da 3, 5, 31. Estas dos casillas yo las puedo copiar. Y las extiendo para las siguientes filas. Y mire que ya me aparecen las categorías, los intervalos, ¿sí? Ahora necesito la marca de clase. Yo puedo hallar, por ejemplo, así medio, aparece así. Medio, media, 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 mediana, media cota, armónica, geométrica, dejemos, pero podríamos hallar el promedio. El promedio entre estos dos valores, porque el promedio que es sumar los dos valores y dividir entre dos. Y miren lo que aquí ya está, control C. Entonces, control B. Yo voy a dejar de todas formas, siendo centrados, voy a tratar de verificar que no me hayan aparecido decimales. ¿Sí? No me aparecieron decimales. Es bueno limpiar esa partecita para que no vaya a tener inconvenientes más adelante. Porque cuando tuviera decimales, pues es muy pertenente con generales. Bueno, entonces, de esta forma ya tengo entonces las categorías, ¿sí? Estas son categorías, intervalos, clases. De cualquier forma se conocen ellas. Categorías, intervalos, clases. Normalmente las categorías se tienen en consideración cuando hablamos de frecuencias para variables que son cualitativas. Entonces, intervalos, pues aquí vemos que hay un mínimo y un máximo. Normalmente uno acostumbra a leer esto como intervalos. Cerrado, cerrado, abierto, cerrado. ¿Por qué abierto y por qué cerrado? Te voy a colocar acá, pero te voy a colocar acá como lo que es. Para eso tenemos aquí una herramienta de dibujo. Y normalmente debiera ser cerrado, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Para los que vimos algo de cálculo diferencial, entenderemos que son intervalos y por qué intervalos de esa forma. Si Sumerse no lo vio, perdón que reseñe algo de más. ¿Están sin poquitas de clases o no? Estamos en un momento y comprimido. Abierto y cerrado. Porque como yo voy de 369 a 451, aquí yo ya no cuento el 451, sino después el 452 hasta el 533 en este caso. Y del 533 ya no lo tomo en el tercer intervalo, sino que el 534 hasta el 615. Y aquí ya no tomo el 615, sino que el 616 hasta el 697 y así sucesivamente. Démonos cuenta que el mínimo lo tengo aquí reseñado y el máximo reseñado incluido en los intervalos. No podría quedar 865, porque ya no me cabría el último dato, que es el 861, que son el mayor y el menor. Ahora, necesitamos contar. Yo les decía en un momentico en la clase que podríamos perfectamente, esta base de datos normalmente es una base de datos sacada de un listado. No sé, puede ser las edades, puede ser los ingresos en dólares, puede ser las ventas en un mes, alguna cosa. Entonces, yo les decía, podríamos generar una columna. Sí, podríamos generar una columna con todos los datos. Ordenarlos, porque qué bueno sería ordenarlos y tenerlos. Así cuando yo vaya y mire, por ejemplo, este intervalo que dice que va, pero voy a mostrarles acá, que va de 369 a 451, pues 369 a 451, pues ahí está 449, pues aquí tengo, si yo los selecciono, aquí me aparece que son 15 datos, 15 datos. Y después mirar, del 452 al 533, o sea, los posteriores al 533, o sea, el 524, que es el que está, y nos da 9 datos. ¿Sí? ¿Cómo puedo hallar? O sea, una cosa es el simple conteo, pero qué tal sean miles o millones de datos. Pues sería muy difícil llevar este conteo, estas frecuencias autoritas que están aquí diseñadas. Entonces, por ello, pues yo le propongo más bien que hiciéramos lo siguiente. Vamos a ver si funciona. Vamos igual, frecuencia. Agro paréntesis y me dice, ¿qué datos son los que voy a...? De los datos que voy a trabajar son mis datos, coma. ¿Y cómo los voy a categorizar ahora? ¿Cuáles van a ser las categorías? Los grupos. Entonces, los grupos normalmente no tienen la tendencia a indicar todo el intervalo. Y no, aquí la idea es solo el X máximo. ¿Qué hace Excel? Coge y dice, pues los datos que van hasta 51, pues ya no cuento hasta 54, 51, sino hasta 533 y así sucesivamente. Por eso, los grupos se reseñan solo con el máximo de cada uno de los intervalos. Y miremos a ver, ¿qué me quedó? Pues este último normalmente lo cuenta por defecto. Yo lo humito o lo dejo en blanco para no contarlo. Si nos damos cuenta, anda 15, 9, 35. Que yo ya había hecho el ejercicio por acá. 15, 9, 35, 15, 18 y 22. 15, 18 y 22. En últimas, ¿cuántos datos hay? Vamos a ver aquí en igual. Voy a colocarlo en igual, perdón. Debiera ser un igual suma. Por paréntesis. Y sumo estos datos. Y enter. En efecto. En efecto. Uy, ya un momento que se me fue de más. En efecto. En efecto. Igual suma. Préntesis. Vamos a poner. Ah, ya sé por qué me lo daña. Porque como esta casillita está asignada a otra cosa. A otro. A ese valor cero que aparece acá. Dice a cero. Entonces, muy posiblemente. Por eso me genera un error. Voy a dar esto por acá. Control de. Quiero una indicación. Entonces, mi N. Igual suma. Abre paréntesis. Y voy a sumar estas casillitas. Y pum. 114. Vamos a ver cuántos datos hay. Vamos a seleccionar. Pum, 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 pum. Aquí tengo que. Por aquí me dice que el recuento son 114. Ya tengo los 114 datos. Entonces, ya. El resto es la tonería. Esto era lo que teníamos que hacer nosotros con respecto a las frecuencias. Ahora, aquí tenía la frecuencia. Dejemos, frecuencia relativa. La frecuencia acumulada. Digamos que la frecuencia porcentual. Como lo teníamos. Aquí era la frecuencia relativa. Y por acá, la frecuencia porcentual acumulada. Ahora sí, como se los había planteado en la clase. Algunos fueron inconvenientes. Es por lo que la tabla no se da el orden. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es una razón. Una proporción. ¿Entre qué valores? Entre la frecuencia absoluta dividido entre n. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a aplicar la tecla función. Y F4 para dejar el mismo n. Y copiar esa fórmula. Voy a copiar esta formulita. Luego, hablamos. Me aparecen solo decimales. ¿Cierto? Si yo quisiera dejar esto en fracción. Pues voy a... Aquí aparece fracción en un dígito. Es mejor mirar la parte de fracciones. Entonces, acá. Fracciones. Y dejarlo a dos dígitos. ¿Por qué? Porque el mayor n que aparece. Pues el n es 114. Bueno, vámonos a tres dígitos por si acaso. Y por lo que el denominador es 114. Y el numerador es de dos dígitos. Entonces, en este caso, mire lo que usted. Ya me genera 538. ¿Por qué? Porque me deja 15. Voy a escribir, perdón, acá un momentico. 15 dividido en 100. 15 dividido en 114. Vamos a ver si esto lo hace... Me da como carácter. Voy a dejar 15 dividido en 114. Perdón. Ahora, 15 dividido en 114. Se supone que yo le puedo sacar... ¿Será que le puedo sacar tercera? Vamos a ver si le puedo sacar tercera. Entonces, tercera de 15 es 5. Si nos damos cuenta. Y tercera de 114 es 38. Entonces, fueron simplificados. Aquellos que no aparecen denominados. Porque fueron simplificados. Por ejemplo, este que sería 22 sobre 114. 22 dividido en 114. Fue simplificado y nos dimos cuenta que se podría sacar mitad. Mitad de 22, 11. Y mitad de 114 es 53. Uy, profe, pero ese 18 es 114. 18 dividido en 114. Si nos damos cuenta como es par, le saco mitad y me queda 9. Le voy a dejar aquí un 9. Dividido. Mitad de 114, vamos a ver que queda 57. Y, uy, perdón, que es que esto como no lo tengo en un mérito, entonces pues me queda mal. Entonces, 9 dividido en 57. Ahora, oh, what the fuck. A ver, ¿qué hizo? Ah, se parió en fracción. Uy, me lo deja. Cuando yo no dejo el formato fracción con varios números decimales, con varios números, con varios dígitos, muy posiblemente me aproxima el decimal a la fracción más cercana, ¿sí? Entonces, en este caso, mira, que ya me queda 3 diecinueve agos porque me lo simplificó. ¿Pero qué me simplificó? El 9 es 57. Yo iba en 9, 9 dividido en 57. Pero la tercera del 9 es 3. Y la tercera del 57, ya que 5 más 7 da 12, se le puede sacar tercera. Tercera del 57 también es 5. Entonces, que tengamos en consideración esos valores. Vamos a las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada. Hay una frecuencia. Creo que también hay una frecuencia. Acá ve qué frecuencias aparecen. La acumulada, frecuencia acumulada. Sé que había una frecuencia acumulada. Pero bueno, dejémoslo entonces con igual. Primero, esta frecuencia es una sola. Aquí es igual, suma, abre paréntesis, aquí en 2. Y así van haciendo igual, suma. Hay otra opción con frecuencias, pero ahorita no la recuerdo. ¿Sí? Que también tiene que ver con frecuencias. Entonces, suma, abre paréntesis. Esto sería desgastante hacer esto si son más intervalos, si son más datos. Pero pues ya los tenemos agrupados, ¿cierto? Igual, suma, suma, abre paréntesis, aquí. Y fran, pues igual, suma, abre paréntesis. Sumamos los... La totalidad me debe dar 114 máximo, ¿cierto? Frecuencia porcentual. Habíamos dicho que la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Podemos copiar la misma fórmula en este caso. Uy, profe, pero me pareció en fracción. Claro, porque está en fracción. Aquí sí es bueno dejarlo en numérico. Y mirar que tenga, aunque sea dos cifras decimales. Algunos acostumbran a dejarlo en porcentaje. Pues mire, como indicaba algún compañero hace un momentico, ¿es necesario colocar el porcentaje? Pues no es necesario, pero sería bueno colocarlo. Ojo, porque mire que como yo lo coloqué, pues me cambia la expresión. Entonces es mejor dejarlo en numérico. Coloqué numérico, aquí está. Y coloquémosle dos cifras decimales. Ya sabemos que la suma de todo esto, frecuencias porcentuales, me tiene que dar más o menos como O. Uy, sí, me dio 100. Frecuencias relativas. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Control-C. Y las frecuencias porcentuales se hallan igual. Esta partecita ya no se las explico, aunque debieran, hagámoslo. No, o sea, ya la tienen ustedes. Entonces, ¿cuáles son los significados? Me voy a quedar más bien en los significados. Voy a escoger aquí al azar, ya que borré las casillitas. Voy a coger al azar algunas casillitas, ¿sí? Para hablar de los significados. Si yo dibujo 35, 35, ¿qué significado tiene? Que 35 personas tienen, de pronto, digamos que unos ingresos, unas ventas de 53, de 533 a 615. ¿Qué significa 3 38 agos? 3 de 38 por cada 38, 3 están en este intervalo. O más bien lo dejaría como 9 de 114, están en este intervalo que estamos presentando en esta parte. 3 de 38, de cada 38, 3. O de los 114, 9. Es una lectura cuando nosotros simplificamos. Si llegásemos a sentir. La acumulada, si diríamos que 74 personas tienen un ingreso, digamos que hasta 697. ¿Menos pueden ser? Sí, pero en este caso hasta 697. 30,7%. Pues que el 30,7% de la población está en un intervalo o en un rango de 533 a 615. Y eso es en comparación a las frecuencias relativas. Muchachos, espero hayan entendido que sabrá de este tipo de ejercicio. Vamos a tratar de hacer uno más. Ya nos vemos.